Pese a que se considera que el 90% de los inmigrantes en España llegan a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, la frontera sur con el continente africano sigue siendo un paradigma. Europa necesita en la crisis económica del crecimiento vía migración. Entonces, son dos cosas que se están oponiendo, porque aquí estamos hablando de economía y de seguridad, que son los dos términos que mueven el mundo. Estamos asistiendo a una mercantilización de las personas. Hablamos de las personas como habla la OMC del capital. Hablamos del capital que se importa y se exporta en momentos puntuales y ahora mismo estamos hablando de lo mismo. Hablamos de acuerdos con marruecos para importar mano de obra a Europa cuando hace falta y devolverla cuando no hace falta. El envío de remesas de los más de 13 millones y medio de marroquíes que han emigrado a Europa representa la principal fuente de ingresos de la economía marroquí. Sin embargo, es ahora este reino árabe que la petición de los países europeos se ha convertido en una primera barrera para frenar la inmigración subsahariana. Si delegamos esa competencia, En un tercer país, ¿con qué nos encontramos? Con aislamiento, con quien no sabe lo que está pasando, nos encontramos con continuas violaciones de los derechos humanos y lo que es peor, ahí sí que no podemos hacer nada. El más reciente reporte de Médicos sin Fronteras desplazado en Marruecos indica que al menos una de cada tres mujeres inmigrantes sufren constantemente abusos sexuales. Para hacer este camino, el camino que yo he entreprendido, no es un camino fácil, en realidad. Es un camino que tiene mucho problemas. Hay los violones en route, hay las agresiones, hay algunos que encuentran la muerte. Con más de un 10% de población extranjera regular y un número indeterminado de irregulares que trabajan en la economía sumergida, el mapa social de España sigue sufriendo grandes cambios. Se puede ser musulmán y español a la vez, o el hecho de musulmán te deja fuera de la identidad española. Entonces, en ese momento, este es uno de los grandes problemas que tenemos, que no solamente si entra o sale la gente, sino los que ya van a vivir aquí, porque van a vivir aquí, porque el retorno solo se va a producir seguramente sobre los que han entrado en los últimos tiempos y que todavía no se habían asentado, es qué va a pasar con esta gente, porque la identidad española se tiene que reconfigurar. Para Reporte Internacional desde el puerto de Tánger, en Marruecos, Francina Islas.